Bueno, sí, surge más o menos hace un año, de que nos convocamos para ver cómo nos podíamos reunir para paliar un poco las necesidades, llámese gas, aguante, necesidades primarias, para poder salir adelante. Desde ya que siempre nos encontramos, no tiene que bajar del ministerio, no provincia, pero cuando no vienen los subsidios, a la gente hay que atenderla. Entonces, bueno, con mucho esfuerzo hacer un evento, ustedes lo saben bien, no es fácil. Siempre encontramos gente muy buena, como en este caso Nazareno, que colaboró con nosotros. Lo hablé con él desde el primer momento y me dijo, sí, Javi, vamos a darle. Bueno, y acá estamos esperando el apoyo de todos los vecinos y mostrando un poquito la realidad de General Rodríguez. ¿No es cierto? De que tenemos todo un hospital, que la gente tome conciencia, que nos pasa un accidente o nos pasa algo general de que vamos al hospital. Eso es lo que lo tenemos que mentalizar y pensar en nosotros. Es algo nuestro, en nuestro patrimonio. Eso es lo primero que se tiene que pensar, que es nuestro. Bueno, Nazareno, vos de parte un poco de los artistas que convocan hoy aquí a todo General Rodríguez, también tenés de alguna manera una postura permanente en este tipo de actividades. Sí, ya hace más de prácticamente casi 20 años que estamos trabajando con la música, armando diferentes espectáculos en distintos lugares. Y bueno, hace un tiempo estuvimos, como dijo Javier, en una reunión, un café por medio y surgió la idea de armar algo a total beneficio, como se viene armando. Pero ahora un poquito más, ya un poquito más holgado, porque sabemos que contamos con una ayuda no solamente por los espectáculos que vamos a armar, que estamos armando, sino que algo que viene de arriba y que le van a dar prioridad al hospital. Y algo que me puso muy contento, que va a agarrar Javier, lo que es parte de la cooperadora. La cooperadora, que es muy importante manejar la cooperadora, de tener a alguien realmente responsable, que blanquee y que diga, se hizo 20 y acá están los 20, que se muestre todo como... Así que bueno, vamos a estar estrenando no solamente nueva directiva de la parte de Intendencia de General Rodríguez, sino que también parte de la nueva cooperadora del hospital. Y yo sé que en poco tiempo se va a lograr algo muy lindo. Es nuestro hospital, es General Rodríguez. A nosotros nos pasa algo, tenemos chicos, somos conscientes. ¿A dónde vamos a ir? Tenemos que ir al hospital de General Rodríguez. Entonces, tiene que ser el total apoyo y la total ayuda. Realmente un placer estar combatiendo con ustedes acá. ¿Cómo te surge a vos esta necesidad de colaborar con el hospital? Bueno, de ver, yo estoy en el hospital, yo trabajo en el kiosco del hospital hace 30 años, y de ver cómo va la gente, cómo viene gente de todos lados. Hospital tiene tres, Moreno tiene tres hospitales y siguen viniendo Rodríguez. La gente de acá que venían, que me llamaban, Javier, no recibiste guantes, no hay esto. Y nosotros, bueno, de juntar pesitos, de ir haciendo cosas, despacito de ir moviéndonos, de comprar, de ver, de estar con la dirección. En este momento tenemos una dirección muy abierta, la cual nos deja participar y la cual nos dice, bueno, vamos a hacer esto.